Me dices que se terminó Tienes ahora un nuevo amor Contigo llevas mi corazón partido en mil pedazos por esa traición Me dejas tan solo aferrado a este baúl con fotos llenos de recuerdos Contigo yo aprendí como se vive en cara de diva la palabra amor Pero me soltaste la mano cuando más necesitaba yo de ti Me ha vuelto loco tu decisión amor me ha vuelto loco No paro de pensar en que he fallado y el porqué Ahora lo eliges a él Me ha vuelto loco verte besarlo a mi me ha vuelto loco Y de a poquito te vas como el agua entre los dedos Y sin poderte beber me vuelve loco, loco, loco No volverás Eso lo sé Nada te importa Ya de mi vida Contigo yo aprendí como se vive en cara de diva la palabra amor Pero me soltaste la mano cuando más necesitaba yo de ti Me ha vuelto loco tu decisión amor me ha vuelto loco No paro de pensar en que he fallado y el porqué Ahora lo eliges a él Me ha vuelto loco verte besarlo a mi me ha vuelto loco Y de a poquito te vas como el agua entre los dedos Y sin poderte beber me vuelve loco, loco, loco Me ha vuelto loco verte besarlo a mi me ha vuelto loco Y de a poquito te vas como el agua entre los dedos Y sin poderte beber me vuelve loco, loco, loco ¡Ay, loco! ¡Uh!